Buenas noches, Fernando Godo, que es un analista político republicano. Buenas noches, Fernando. Gracias por venir. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Tú apoyaste en las primarias a Ted Cruz, ¿verdad? Yo era vocero de la campaña de Ted Cruz en español en la Florida, sí. ¿Por qué preferías a Ted Cruz sobre Trump? Mira, yo prefería a Ted Cruz porque era el único candidato de todos los que se presentaron, como le llamó la prensa el circo republicano, ¿no? Que fue lo que le dijeron. Eran como 99 candidatos. ¿Tú te acuerdas, no? No me acuerdo de cuántos eran. 16, 18. Sí, era el único, y entre los demócratas, que la única que se presentó realmente fue Hillary Clinton, porque todo... Pero yo no te he preguntado sobre Hillary, te he preguntado por qué preferías a Cruz sobre Trump. Sí, exacto, pero te estoy explicando, porque era el único de los candidatos, y te estoy hablando de los dos partidos, que tenía a mi juicio lo que se necesitaba hacer en los Estados Unidos. Y por cierto, que en la campaña eso ha desaparecido por completo, ni siquiera se está hablando de eso. ¿Por qué preferías a Cruz sobre Rubio? ¿Rubio no te gustaba? No, el tema de Rubio es que ni siquiera mencionaba, ya te estoy diciendo, lo que en la economía podía influir para que todas las personas estuvieran mejor. Rubio hablaba mucho, por ejemplo, de bajar los impuestos, que es una cosa que está bien en términos económicos. Pero Ted Cruz había puesto el dedo en una llaga ahí, que ningún candidato tocó, que era el tema del IRS. Él hablaba de abolir el IRS, no quitarlo por completo, pero sí cambiarlo totalmente de la forma en como es ahora, que realmente hace a los ciudadanos un poquito esclavos, o un poco esclavos del gobierno. Sí, por lo tanto como abolir el IRS, no dijo abolir, ¿no? Pero digamos adelgazarlo, simplificarlo. Sí, el término de él sí era abolir, pero explicaba, tú sabes, porque la gente después le... Pero abolir es eliminar, y eliminar es cerrarlo, y tú no puedes cerrar la oficina recaudadora de impuestos. Esa oficina, primero te hablo que no existía aquí en los Estados Unidos, aquí no había ayeres hasta 1913, y el gobierno vivió todos esos años anteriores sin ayeres, o sea, eso no es una cosa que... Bueno, habría otra oficina que recolectaba impuestos, pues, Fernando. En todo estado de derecho hay una oficina recaudadora de impuestos. Tú has venido de Cuba hace 11 años, no me digas que tú sabes mejor cómo tienen que recaudar los impuestos aquí. ¿O quieres que no se recaude impuestos? Exactamente, aquí se recaudaban impuestos, pero no había income tax. Y es una cosa bien diferente. Aquí se recaudaban los impuestos indirectos, que eran las cosas que las personas compraban. Todo el mundo vete a un mall ahora mismo, y hay miles de personas comprando cosas. Tienes que pagar impuestos tanto a la persona que compra como a la que vende. Ahora, el income tax, como concepto, empezó a partir del 1913, cuando se crea la Reserva Federal, y se le empieza a quitar el dinero a la gente de lo que gana. Pero además, bien injustamente, porque se crea un sistema de impuestos progresivo, donde se le quita más a la persona a la medida que más gana. Espera, espera, un momentito. Yo sinceramente no te he invitado al programa para que tú me digas cómo tú cambiarías el sistema de impuestos. Yo te he preguntado por qué preferías a Ted Cruz sobre Trump. A ver, si te entiendo, es porque tú crees que el plan tributario de Ted Cruz era mejor. Exactamente. Ok. Incluso mejor que el que tiene Trump ahora, que no está malo. Pero tú crees entonces que los ciudadanos no deberían pagar impuestos a la ganancia, ¿no? No debería ser como es un impuesto progresivo. ¿Cómo debería ser? A ver. Es lo que propone Ted Cruz, un flat rate. ¿De cuánto? Bueno, él estaba proponiendo un 10% para las personas. Actualmente tú tienes un negocio y tú mientras más ganas, o sea, ya terminas pagando 30, 40%. Y eso perjudica gravemente a la economía porque atenta contra la creación de empleo. Eso no es así, los negocios no pagan 30, 40% sobre las ganancias. Algunos. Estás mal informado. Y si los ciudadanos pagaran flat, todos, 10%, les estarías haciendo un favor a los billonarios. Los billonarios tienen que pagar más. ¿Cómo un billonario va a pagar 10% sobre su ganancia? Mira, un billonario, los ricos, las grandes corporaciones aquí, no pagan taxes. En realidad pagan cero y eso es una gran trampa diabólica. Eso será aplicable a tu candidato Trump, pero eso no es verdad si hablamos de los billonarios que sí son comprometidos con el país. ¿Quién te ha dicho que los billonarios pagan cero? Eso no es verdad. Mira, en el 2013, el 87% de los impuestos que regaló el gobierno lo pagaron las grandes corporaciones. Pero ¿tú crees que Bill Gates no paga impuestos? ¿Tú crees que Warren Buffett no paga impuestos? Déjame explicarte. ¿Tú crees que Michael Bloomberg no paga impuestos? Déjame explicarte. Las grandes corporaciones lo que hacen cuando el gobierno le sube los impuestos, pagan impuestos elevadísimos. Sí los pagan, pagan impuestos elevadísimos, pero lo que ellos hacen es subirle los precios a los productos y el impuesto lo termina pagando el ciudadano que es el que los compra. O sea, en realidad ellos son los que pagan los impuestos, pero la carga cae sobre el ciudadano al subir ellos los productos. Cada vez que el gobierno le sube los impuestos a ellos, ellos le suben los precios a los productos. Eso es el sistema que favorece a los ricos. Y de eso se trata, de que los ricos no se favorezcan en esta película. Si tú quieres que los ricos no se favorezcan, tendrías que apoyar a Hillary. El plan tributario de Hillary castiga, o en todo caso es muy severo, con los que están arriba, con los del 3%, con los que están en el pico de la pirámide. El plan tributario de Hillary lo que hace es afectar a la clase media. No, eso no es verdad. Bueno, eso lo podemos debatir. No afecta a la clase media, afecta principalmente a los ciudadanos de altos ingresos. Los ciudadanos de altos ingresos llevan una carga en esto, pero la mayor carga, cuando tú haces eso, la coge el ciudadano de abajo, que es el que tiene que pagarlo todo más caro, y los sueldos no suben el correspondiente. ¿Tú has leído bien el plan de Hillary? Mira, los que ganan menos de 120, 150 mil dólares anuales, no van a pagar más impuestos con Hillary. Y yo no voy a votar por ella, pero lo que no me gusta es que tú vengas aquí al programa a desfigurar las cosas. Tú tienes que ser serio con los hechos, Fernando. No, por supuesto, yo no estoy desfigurando, te estoy diciendo... ¿Pero tú me estás diciendo que Hillary va a subir los impuestos a clase media? Hillary le va a subir los impuestos, según ella, a todo el mundo. ¿De quién es clase media, por favor? Mira, la clase media son las personas que en realidad crean los impuestos. ¿Pero que ganan cuánto? No, 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 no con palabras, con números. No, no importa. ¿De cuánto a cuánto? Mira, vamos a resumirlo. No importa en realidad lo que las personas ganen, lo que interesa en esto es el tema de la creación de empleo. Si tú castigas a la persona que gana más haciéndola pagar más impuestos, esa persona no abre la cantidad de negocios que podría abrirte. Estoy hablando de un ejemplo de una pizzería. Ok, ese es el razonamiento de Trump que proviene del razonamiento conservador republicano de décadas. Exactamente. El razonamiento de Reagan, ¿no es cierto? Es más o menos... Si tú no quitas muchos impuestos a los ricos, los ricos no generan negocios, no crean empleos. El capitalismo es desigualdad, Jaime. Eso es lo que la gente tiene que aceptar un poco. O sea, si Biggate gana muchísimo dinero, pero yo voy a empezar a ganar 20 dólares la hora, eso no está mal. Ahora, el problema... No está mal siempre que sea una desigualdad fundada en el mérito. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces... Yo no puedo ser igual que Biggate. O sea... ¿Y yo? No. Por lo tanto, él merece tener más plata que tú y que yo. No, por supuesto. El problema es cuando hay capitalistas tramposos. Por ejemplo, tu candidato Trump no transparenta su declaración de impuestos. ¿Por qué? Eso está mal. Sí, mira, me dijiste mi candidato Trump. Trump no era mi candidato. Pero ahora lo ves. No está bien que Trump no declare sus impuestos. No Trump. Bueno, si tú vas a aspirar a un puesto político, debería ser transparente. Siempre los candidatos presidenciales lo han hecho. Desde los dos partidos. Él está rompiendo una tradición ética. Exactamente. Pero, perdón, tú vas a votar por Trump, ¿no? Ahora. No voy a decirte por qué voy a votar porque eso es una cosa bien particular y secreta de las personas. Pero no me lo tienes que decir. Pero sí te puedo decir que no se debe votar por Hillary y te daría las razones por las que no se puede votar por Hillary. ¿Cuál es la principal? Mira, obvídate de Hillary. Si está enferma, por ejemplo, ahora vamos a suponer... Porque yo te puedo hablar ahora de muchos fraudes y cosas que ellos tienen de hace 30 años incluso. Y te puedo incluso convencer, Jaime, de que no votes por Hillary. No me vas a convencer porque yo no voy a votar ni por Hillary ni por Trump. Simplemente dame una buena razón. Exacto. Una razón, ¿ah? No un delirio. No una alucinación. La razón está en apartarnos de los dos candidatos, de Trump y de Hillary, porque lo que se ve en la prensa son ataques personales contra Trump, que sí es esto, que sí es lo otro, y contra Hillary, que se hizo esto, hizo aquello. Hay que ver lo que está detrás en la ideología de ambos partidos. ¿Y qué es lo que está detrás de Hillary? Bueno, imagínate incluso, y vamos a tener un poquito de imaginación, que el mes que viene no sean ni Hillary ni Trump, que sean otros dos candidatos, que por motivos de salud los dos se vayan. Hillary le dio más tos, se enfermó y Trump también. El partido demócrata, la ideología que hay detrás de él, o sea, el partido podría poner otro candidato. La ideología que hay detrás del partido demócrata, hace muchos años, desde que se fundó, lesiona los intereses y los derechos de las personas. Eso no es verdad. Ok. Eso es un disparate. Podemos hablar de... Lesiona los derechos de las personas. Mira, Clinton tuvo ocho años fantásticos. Y ojo que yo soy admirador de Reagan, ¿ah? Pero Clinton como que lesiona. La economía en época de Clinton prosperó. Y Obama ha hecho un muy buen gobierno. Tuvo... ¿Qué te ha lesionado Obama a ti? Tuvo muy buen periodo Clinton porque tuvo políticas conservadoras. En el caso de Obama... Bueno, pero tú has dicho que en general el partido demócrata le hace daño a la gente. Hablando de las libertades de las personas, sí. ¿No? Te lo puedo explicar. ¿De qué manera recortó las libertades? Bueno, mira, eso no se ve aquí, literalmente, pero el tema de los salarios, tú no debes quitarle a la gente lo que gana. Si tú estás haciendo propaganda contra Hillary, creo que le estás sumando votos, te digo, ¿ah? Porque yo te pedí, dame una razón para no votar por ella y lo que has hecho tú es lanzar una especie de abominación contra el partido demócrata. Mira, la prensa se dedica aquí en los Estados Unidos a cambiar la realidad. Bueno, pero yo no. Yo te pregunto de buena fe. De buena fe te estoy diciendo. Dame una razón para no votar por ella. La ideología del partido demócrata, te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. La ideología del partido... Yo no creo que... Mira, la prensa, la prensa... ¿Y Trump es un ideólogo? Porque Trump no es republicano, es un oportunista. No, no lo ha sido, tradicionalmente. ¿Y Hillary tampoco está lastrada por la ideología? Son dos pragmáticos y van a hacer lo que tengan que hacer para ganar. No son ideólogos. Mira, en el caso de la... Cuando tú llevas al candidato en término personal, eso sí puede ser así. Pero la percepción que tiene la gente en la calle y que se ha encargado la prensa de hacer eso, cambiando la realidad, son muchas las cosas diferentes de cómo son. Tú le preguntas a la gente quién son racistas y te van a decir que los republicanos. Tradicionalmente el partido racista en este país fue el partido demócrata. Pero no hablemos, pues, del siglo XIX. No. Estamos hablando de ahora. Los partidarios de Trump que quieren deportar a todos los marroncitos son... Algunos de ellos son un poquito racistas, ¿no? Pero tenemos que ir a la publicidad. Tenemos que ir a la publicidad. Luego regresamos con Fernando Godo. Ya volvemos en dos minutitos. No se vayan. Ha venido esta noche don Fernando Godo, analista político republicano, era vocero de Ted Cruz y ahora apoya cautelosamente a Trump. No quiere decir si va a votar por él, pero tú sabes que yo soy medio adivino, medio evidente, yo creo que vas a votar por Trump. Yo he pronosticado, y he sido muy temerario, hace semanas aquí en el programa, he pronosticado que va a ganar Trump. Y ahora he visto en la encuesta de CNN que Trump está dos puntos arriba a escala nacional. ¿Tú crees que va a ganar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Me parece que la gente, con la percepción que está teniendo la prensa, ¿no? Va, está viendo todos los problemas que tiene Hillary. Están atacando mucho a la figura de ella. Y el caso de Trump, igual, aunque lo ataque, la gente lo ve con los ojos de que no es político y de que puede traer un cambio. Correcto, tiene la carta del cambio. Como te decía en el intermedio, hay corrupción en los dos partidos. En el demócrata y en el republicano, estamos hablando de los políticos de Washington. Y la gente está cansada de eso y quiere que haya un cambio. Sí, que venga alguien de afuera. Y ven a Clinton como una dinastía o algo así. Sí. Como una continuadora de algo. Y esa imagen, con todas las cosas que se dían de Trump, Trump no la tiene porque en primera vez nunca fue político. Correcto. Ella tiene muchos años en la política. Y cuando tienes tantos años en la política, siempre quedas un tanto manchado, ¿no crees? Es decir, por mucho que tenga las mejores intenciones, las mejores ideas, el poder desgasta. Y ella está sufriendo eso. En cambio, él no tiene un bagaje político, ¿no? No, él lo está atacando por las cosas que está diciendo. Pero lo que te hablaba ahorita de la prensa, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la percepción de la calle es que Trump es racista. No te voy a decir que Hillary es racista. Pero, por ejemplo, la prensa no publica que Hillary fue al velorio de Robert Burr. Y habló y dijo que era su mentor, la persona que lo había inspirado, etcétera, etcétera. Ese señor fue muchísimos años miembro de Ku Klux Klan. Estuvo más de 50 años como senador demócrata. Tiene incluso el récord del senador demócrata. Ahora creo que se lo rompió a alguien más. Durante más años, desde los años 40, era un líder de Ku Klux Klan. Reclutó personas. ¿Sabes qué me pasa con los defensores de Trump como tú, que son muy inteligentes, muy articulados? Pero de pronto siento que están todos locos. ¿Cómo puedes sugerir tú que Hillary Clinton tiene simpatía por Ku Klux Klan? Claro que no. Es lo que está sugiriendo. Puede ser, pero ella fue al velorio. ¿Por qué motivo tiene que ir al velorio de Robert Burr a ensalzar a esa persona? Yo no puedo comentar sobre lo que estás diciendo porque no conozco los detalles. Simplemente creo que no vas a instalar ese argumento entre la gente razonable porque la sospecha de que Trump es un poquito racista proviene no de que asistió a un velorio, a un casamiento o a un bar mitzvah. Proviene de una promesa pública que le ha hecho de deportar a los indocumentados. Tú has llegado huyendo de una dictadura en el año 2005. Sí. Tú eres un refugiado político, un inmigrante, como yo. Claro. Yo también escapé de una dictadura en el Perú en el año 92. Entonces, ¿cómo puedes apoyar tú a un candidato que va a deportar a gente que ha venido aquí como tú y como yo? Mira, primero hay que diferenciar lo que es la inmigración legal de la ilegal. Y eso es un tema que ha sido bastante manipulado. Ni Trump me ha dicho nunca que está en contra de los inmigrantes legales. Nunca lo ha dicho. Está hablando solo de inmigración ilegal, que era incluso a lo que se refería Ted Cruz. La solución de deportar a 12 millones de personas es... y no se puede hacer eso. ¿Tú la desapruebas? No es que lo desapruebes, es que no es ni siquiera... No es viable. No es viable. No es viable. Pero tú tienes que tomar una solución con el tema migratorio. El primer paso sería asegurar la frontera y no solamente la frontera, porque la mayoría de la gente que entra no entra por ahí. Entran normalmente y después se quedan. Vienen por avión con una visa de turista y luego se quedan. Y luego se quedan. Es un muro grandísimo. Van a encontrar la manera de hacer túneles, Fernando. Exacto. Es un disparate. El gobierno tiene que tratar de tener una política migratoria seria. ¿Y la de Trump es seria? Lo que ahora tiene... No, no vamos a hablar de Trump. Déjame decirte un segundo antes de caer en Trump. Pero te estoy preguntando eso. El gobierno ahora mismo, o sea, Trump no es el presidente de este país. Lo puede ser. Lo que hay ahora mismo no es una política seria. Se ha permitido que entre cualquier cantidad de personas aquí, la mayoría son personas que vienen a trabajar y que creen en el sueño americano. Como tú y como yo, ¿eh? Exactamente. Espera, ¿puedo hacer una observación? Sí. Sí, vienen como ilegales porque no tienen la posibilidad de venir como legales. Sí, pero eso... No les darían una visa. Sí, yo sé. Es gente desesperada que quiere trabajar. Yo entiendo toda la desesperación de la gente, pero tú no puedes usar a tu país para darle albergue a cualquier persona. Incluso en tu casa no lo harías. Tú no le darías entrada a tu casa a cualquier persona sin antes mirar quién es. Pues muy buena gente que seas y quieras ayudar... Te equivocas, te equivocas. A mi casa hay un montón de gente que entra a hacerme trabajos domésticos, a cortar el pasto, a echarle cloro a la pileta, a hacerme trabajos de carpintería, handymans, todoterrenos. Yo nunca les pregunto si tienen o no papeles. Si son indocumentados, que Dios los juzgue. Claro, Jaime, pero no los dejas residir en tu casa. Ten en cuenta que todo país tiene una política migratoria y esa política migratoria tiene que ser seria. A mí me parece que la de Obama ha sido seria, ha deportado a dos millones y medio de indocumentados con récord criminal. Me parece que ha sido seria. Exactamente. No, en eso tienes razón. A Obama le han dicho hasta el deportador en jefe, asociaciones hispanas. Lo que no es serio es que tu candidato diga que va a deportar a todos. Eso es un disparate y tú no sabes. No, la solución de deportar a todos no es viable, pero tú tienes que reconocer que esas personas violaron la ley. Y con esas personas yo trataría de encontrar una solución. ¿Por ejemplo cuál? Dentro de los marcos de la ley, deportar a todos los que sean criminales, a los que tengan récord criminal. Eso es Obama puro. Esos violaron la ley y no tienen derecho a estar aquí. Eso es Obama puro, eso continúa a robar. Y las personas que tengan, pero ojo, primero antes de esto que te voy a decir hay que hacer algo. Las personas que tengan un buen récord, que lleven muchos años trabajando aquí, esas personas pudieran ser elegibles, deberían, para un tipo de residencia temporal. Plenamente de acuerdo, temporal, luego permanente y luego la ciudadanía. Si se portan bien y pagan impuestos, contribuyen a la economía. Exacto, pero tú no puedes hacer eso sin antes asegurar que las personas no sigan entrando ilegalmente. Porque entonces vas a darle un estatus a ese tipo de personas. Vamos a suponer que ahora mismo vas a dar una amnistía y le des estatus a los 12 millones que se dicen que hay. Sí, sí, sí. El momento es que la amnistía alienta más inmigración ilegal. No, dentro de unos años vas a tener la misma situación. Vas a tener una cantidad de millones más y vas a tener el mismo problema. Los problemas tú tienes que erradicarlos para que dejen de ser problemas. Pero tú estás viendo un problema donde yo no lo veo, ¿ah? ¿Cuál es? Porque tú crees que es un problema que haya 11 millones de indocumentados. Y yo creo que no es un problema. Yo creo que ellos vienen aquí porque la sociedad les ofrece trabajo. Porque la economía, las leyes de la oferta y la demanda en el mercado laboral, la economía los absorbe. Por lo tanto, ellos son útiles a la economía. Por lo tanto, si los remueves de este país, le haces un daño a la economía. ¿Tú ves un problema? Yo no. Mira, tú tienes razón en el asunto de que ellos hacen una serie de trabajos que... Ayudan. Ayudan y que no se pueden hacer. Ahora, yo no puedo creer que los inmigrantes vengan para que hagan el trabajo que yo no quiero hacer. O sea, eso ahí... Ah, ¿no crees eso? Yo sí lo creo. Bueno, esta vez... ¿Tú no vas a estar dispuesto a limpiar el baño del aeropuerto? No. Yo tampoco. No. Te aseguro que el que lo hace es un inmigrante que hable español. Mira, debemos luchar porque todos seamos iguales. No porque uno haga un trabajo en otro, pero no vamos a hablar de... Pero es que ellos hacen los trabajos duros. Jaime, tú no puedes estimular a que las personas violen la ley. Este país es grande por su ley y su constitución. En eso se fundó y en esos principios se fundan. Sí, pero también es grande porque ha sido un crisol, un entrevero, un batiburrillo de todos los refugiados que huían de dictaduras, atrapías, tiranías, guerras civiles. Es muy grande por eso. Eso ha forjado la grandeza de América, de Estados Unidos. Claro, es un país inmigrante. Ustedes, los cubanos, llegan 40.000, 50.000 cubanos y uno no va a decir a un momento, usted llega ilegalmente en una balsa. No, le tienes que abrir las puertas. Hay una ley... El argumento de que un momento usted está violando la ley al venir así sin visa. ¿Cómo vas a poner ese argumento? Es despiadado. Mira, violar la ley significa que no debes hacer algo que esté en contra de la ley. Es sencillo. Pero, por ejemplo, ¿tú viniste legalmente? Los cubanos tienen una ley que los favorece. ¿Cómo viniste tú? Bueno, yo vine cruzando por la frontera de México, te lo digo. En este caso, los cubanos tienen una ley que te favorece. Mira tú. Hazlo con una ley. De pronto, tú, el predicador de que los que vienen violan la ley, usted también se permitió esa pequeña felonía. ¿Usted también cruzó la frontera, señor? No. Déjame decir... ¿Y no lo critico? ¿Y no lo critico? No, no, no. ¿Hiciste bien porque huías de una dictadura? Por lo que me estás diciendo, sé que no me estás criticando. Pero, yo no violé la ley en el sentido de que yo me presenté allí como miles de gente y estás amparado por una ley que existe, con la cual puedes o no estar de acuerdo... Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Claro, pero esa ley existe y ampara a ese tipo de personas. En este caso, favorece a los cubanos, lo cual no debería ser porque hay muchas otras personas. Por eso, pero en ese caso, Fernando, es egoísta. Tú has cruzado la frontera mexicana y como cubano te has amparado por la ley de ajuste, te han dado los papeles, es egoísta que tú digas, yo sí puedo cruzar la frontera mexicana porque soy cubano, pero todos los demás mexicanos centroamericanos no la pueden hacer porque son ilegales. Jaime, aquí hay programas para las personas que entran legalmente, programas que ofrecen empleo, programas que ofrecen trabajo, las personas tienen que entrar así. Tú no puedes dejar que entre todo el mundo porque este país tiene un límite. Va a entrar todo el mundo. Si haces una amnistía, tan mal está como hacer la famosa amnistía, como hacerlo opuesto. O sea, como deportar a todo el mundo. O sea, ninguna de las dos cosas ni es viable ni es razonable. Pero, querido Fernando, tú que entraste por la frontera, por cierto, ¿nadaste el río o caminando? No, no, no. Caminando. No, no, no. Eso te presentas ahí al puesto de inmigración de los Estados Unidos. Ok. ¿Y estarías de acuerdo con construir un muro? Mira, hay que proteger la frontera para que eso deje de ser un problema. Si la solución es hacer el muro, por cierto, es un poco, porque está el tema de quién lo va a pagar. Está el tema de quién lo va a pagar. Y el segundo, que no vas a resolver el problema. Porque como bien dijiste... Si tú eres un conservador fiscal, Paul Ryan no le va a dar la plata a Trump. Como bien dijiste, también entran las personas por los aeropuertos. Sí. O sea, tú no vas a resolver el problema totalmente con hacer el muro. Pero tú tienes que resolver el problema migratorio. Porque eso va a continuar. Va a continuar y diariamente entran cientos de personas. Diariamente. Esas personas, cuando van a comprar algo, pagan impuestos. O sea, ayudan a la economía. Pero lesionan el estado de ley y de constitución que tiene este país. Yo tengo la impresión de que es fantástico que sigan viniendo y que sigan viniendo y que sigan viniendo. Son dos percepciones distintas. Pero está bien, podemos debatirlo. Claro, claro. Porque uno dice, pero ¿por qué toda esa gente no se va, por ejemplo, a Nicaragua? Exacto. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van a Nicaragua? Porque la economía nicaragüense no les ofrece empleo. ¿Me explico? Es un problema de parte de la banda. Mira, eso pasó con China y con Hong Kong. Los chinos se iban a Hong Kong nadando. Milton Friedman, que era un economista brillante, premio Nobel, dijo, la gente bota con los pies. Claro. ¿Por qué la gente no se iba de Hong Kong para China? Claro. Sencillamente por las oportunidades que tenía la economía de Hong Kong. Ahora, no es el caso de Estados Unidos, que es un país bien grande. Mira el tamaño de Hong Kong y mira el tamaño de China. Pero ¿sabes qué? El otro día un señor me dijo, oiga, usted siempre está hablando que los ilegales, que los indocumentados, pero usted no dice que los indocumentados que consiguen trabajo, lo consiguen, porque hay un montón de empresarios legales, a tus ojos, Fernando, que les dan trabajo. Y nadie habla de castigar a esos empresarios que contratan indocumentados. Le dan trabajo y no solamente le dan, se aprovechan de eso para pagarle bajos salarios. Cosa que tampoco debería ser. Pero déjame terminar la idea ahorita. En el caso de Hong Kong y China, por muy bueno que sea Hong Kong, no puede aceptar que vayan todos los chinos. Es un problema incluso de tamaño. Y eso es a lo que me refería con el respeto a los Estados Unidos y a sus leyes. Tú puedes querer ayudar, y veo que eres una magnífica persona, que quieres ayudar a la gente, y que tienes un buen corazón. Y yo te apruebo, en eso estoy contigo. Yo quisiera que la mayoría de las personas pudieran entrar aquí legalmente, porque este país hace realidad tus sueños. Pero eso tenemos que hacerlo legalmente. Es donde diferimos. Una última pregunta. Me encanta diferir, ¿no? Bienvenida sea la discrepancia. Si Trump te pide consejo, ¿tú te reunirías con él? Por supuesto. Y le diría que cambiara algunas cosas. La deportación y el muro. La deportación no debería deportar a todo el mundo. No es razonable ni lógico. Si te pide que tú vayas a ser como un ingeniero del muro, a trabajar en el muro, ¿tú irías? Mira, el problema del muro primero tienes que averiguar quién lo va a pagar. Ya. Para que sea una cosa lógica y razonable. Querido Fernando Godo, ha sido un placer discutir acaloradamente contigo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y Fernando ha publicado un libro con un título tremendamente provocador e irreverente. La vagina del tiempo loco. Lo recomiendo. Es sobre un dictador. Es sobre un dictador. Sí, sí. No me gustan los dictadores. Ni a mí. Regresamos. No me gustan los dictadores.